Queridos amigos, continuamos viajando por la región del pensamiento y continuamos intentando viajar por la región del pensamiento de Nietzsche, explicando de forma osada y valiente a Siblo Zaratustra. Es un libro difícil, como ya sabéis de leer, pero es mucho más difícil todavía de comunicar lo que dice y de explicar. Pero vamos a seguir intentando hacerlo, porque así comunicamos, así intentamos profundizar más en ello. Hoy nos toca un capítulo que es una preciosidad, pero al mismo tiempo es un capítulo muy filosófico. Es un capítulo ontológico, metafísico, profundo. Me refiero por el tema del que trata, que es el tema de la vida. Nietzsche se ha dicho muchas veces que no tenía una ontología y una visión y un principio metafísico de su pensamiento. Y esto es completamente falso. Por debajo de sus metáforas, por debajo de sus imágenes, por debajo de su poesía, existe un pensamiento seriamente ontológico que toma como principio, como base, la vida. Nietzsche era, desde el punto de vista teórica. Nietzsche era, desde el punto de vista teórico, un vitalista, y desde el punto de vista del sentimiento vital también. Yo he dicho muchas veces que era, que es un dios de la vida, es el dios de la vida. Claro, Dioniso también es un poco el dios de la vida, pero la vida entendida, como lo va a entender aquí, como vamos a ir viendo. En realidad, antes de entrar en el capítulo, de forma muy rápida, os quiero decir lo siguiente. Nietzsche sabía, con respecto a este tema de la vida, que para él es vital, porque es el concepto fundamental del pensamiento y de la existencia, pensaba que nosotros, nadie nos ha pedido permiso para venir a este mundo. Entonces, hemos venido a este mundo, pero sí que podemos nosotros hacer de la vida ahora, cuando ya existimos, cuando podemos hacer que la vida sea de una manera o sea de otra. Nosotros podemos decidir sobre cosas de la vida. Y, sobre todo, podemos decidir que la vida que vivamos sea una vida en grandeza. En grandeza. Que sea grande. Hay mucha gente que no vive en la grandeza, que odia la grandeza, que ni siquiera se entera de que se puede vivir con mucha más grandeza. Entonces, a Nietzsche esto le ponía muy nervioso, porque pensaba que la vida hay que cultivarla, para que se potencie y se viva con esa grandeza y esa elevación. Pero lo que sí va evolucionando, evolucionando pero en un sentido de que rechace pensamientos anteriores, sino que los va incluyendo todos ellos, es esta visión que él tenía sobre qué es la grandeza de la vida. ¿Cómo es una vida en grandeza? ¿Quién lleva una vida en grandeza? ¿Y cuál es la grandiosidad de la vida? Y, al principio, en su época de Basilea, en la época en la que él está en la universidad y tiene también esa relación con Wagner tan estrecha y tan importante, en esa época él piensa que la grandeza humana está justamente en la capacidad de desarrollar el arte. Entonces, una persona que se encuentre con el arte, que se encuentre con la belleza, que se encuentre con la música, que se encuentre con esa vivencia espiritual tan profunda, esa reacción tan profunda que tienen los espíritus grandes cuando se enfrentan a un tema bello, a un tema estético, eso era para él la grandeza. Y esto lo veía que había sucedido en la época de los griegos, que vivían esa grandeza en contacto, en contacto con la música y en contacto con toda esta expresión de comunicación que tenían con las dionisíacas, con la época de la primavera y los cambios de la naturaleza, ese contacto y esa comunicación con la naturaleza, que estaba impulsada por el dios Dionisos y que controlada de alguna manera también por el dios Apolo. Pero esa idea de grandeza, por lo tanto, es esa comunicación y esa estética. Después, cuando rompe con la universidad y con Wagner, vive una época en la que escribe sus tres libros de esta época, que son humanos, demasiado humanos, Aurora y la Gaia Ciencia. Entonces, aquí la grandeza para él es un poco la reflexión. Pero sin olvidar tampoco lo que había dicho anteriormente. Pero aquí él se esfuerza mucho por intentar demostrar también o por intentar vivir esa grandeza del ser humano desarrollando la parte más razonable o científica del ser humano. Pero esto no lo hace feliz y rompe, y rompe, bueno, no rompe, no, evoluciona e insiste en lo que va a ser la grandeza del ser humano cuando se construye a sí mismo y se construye fundamentalmente como el superhombre en el sentido de la voluntad. Aquel individuo que es capaz de construirse a sí mismo cuando se construye a sí mismo y cuando se construye su moral y su ética y cuando es capaz de vivir en libertad, entonces cuando está siendo un espíritu extraordinario. Y Zaratustra sería la muestra de este espíritu extraordinario. Pero aquí, ya en la segunda parte de Zaratustra, ya en el 1883, Nietzsche se pone a pensar sobre qué es la vida. Pensemos, ¿qué es la vida? Claro, para muchas personas la vida es una desgracia. Y lo había visto un poco en Schopenhauer, ¿no? Más vale no haber vivido, más valía no haber vivido. Nietzsche no es así, nunca fue así. Para Nietzsche, por encima de todo, está el impulso vital, esa garra, esa fuerza. Y a pesar de todas las situaciones trágicas de la vida, la vida es algo que merece la pena vivirse de una manera clarísima. Aquí en este tema, por lo tanto, habla de ello. Pero habla de una manera poética, preciosa. Es una sinfonía. Aquí se ve claramente lo que es una sinfonía. Pero se ve también como Nietzsche es capaz de dar una clase maravillosa de filosofía. Una clase profunda y al mismo tiempo como él se implica y va sintiendo, va explicando lo que se va sintiendo cuando se va pensando en la vida. La vida en contra del espíritu de la pesadilla. Porque para él la vida no es esa reflexión profunda metafísica. No. La vida es la sabiduría salvaje dionisiaca. La vida es como un juego. La vida es un baile. Qué bonito. Entonces, aquí quiere enseñar la vida. Y empieza con una introducción, porque este capítulo tendría unas cuantas partes. Primero sería una introducción en la que aparece esa situación preciosa del prado verde con las chicas bailando. Una segunda parte que sería un enfrentamiento con la vida, un diálogo con la vida. Después, un diálogo con la sabiduría salvaje. Y por último, esa situación vital, esa situación vital de Zaratustra cuando se acaba el baile y llega la tarde. Precioso capítulo. Entonces, vamos a ver. Cuando me está enseñando esa especie de introducción. En un atardecer por el bosque. Un prado verde con árboles y malezas silenciosas. Bailando unas con otras. Unas muchachas. Qué bonito. Estamos en la naturaleza. Estamos en un bosque. Y buscamos un prado verde con agua. Con árboles y malezas silenciosas. Árboles y malezas silenciosas. Así es la naturaleza. Y allí hay bailando unas con otras. Unas muchachas. Nietzsche nos explicó visiones de la vida. Esta es una visión diolisíaca maravillosa. Porque está allí también dioliso. Es una visión. Lo mismo que también un caballo salvaje corriendo. Son visiones que para él tenían una grandeza y una profundidad y una maravilla. Y al mismo tiempo eran sencilla. Misión completamente elevada. Pero cuando las chicas ven y reconocen a Zaratustra. Esas muchachas dejan de bailar. Pero Zaratustra se acerca a ellas. Y les dice. No dejéis de bailar encantadoras muchachas. Yo no soy un aguafiestas. Nietzsche no fue nunca un aguafiestas. Porque en la vida hay muchos individuos que intentan destruirla. Y que son aguafiestas. Y que imponen y que ponen obstáculos para que la vida se viva en grandeza. No son aguafiestas. No soy un enemigo de muchachas. Ni tiene tampoco Zaratustra una mirada malvada. Ese era Zaratustra. Ese era Nietzsche. En contra de esta visión se encuentra el espíritu de la pesadez. Que es el espíritu, ese metafísico de intentar definir la vida. Que si la vida es la ética, si la vida es la moral. Es decir, sería ese espíritu de la pesadez kantiano. Kant. Que es un filósofo maravilloso. ¿Cómo no voy a decir? ¿Cómo voy a decir lo contrario? O sea, es impresionante. Nietzsche, pero es ese espíritu alemán de la pesadera. Nietzsche no es enemigo de bailes divinos. Ni de pies de muchachas de hermosos tobillos. Y entonces se define Zaratustra. ¿Cómo es él? Y dice, sin duda, soy yo un bosque y una noche de árboles oscuros. Ahora es una noche. Si el otro día, en el último capítulo, vimos que era todo luz. Y que lamentábamos ser noche. Pues Nietzsche, como su filosofía no es una filosofía en la que se pueda demostrar con argumentos las cosas que dice. Y tampoco rechazar con argumentos las cosas que dice. Lo dice según lo que va sintiendo. Sin duda, soy yo un bosque y una noche de árboles oscuros. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad. Aquí se está hablando de la oscuridad en la profundidad de su pensamiento. Por lo tanto, es un poco lógico las dos cosas. O caben las dos cosas. Sin embargo, quien no tenga miedo de mi oscuridad, encontrará también taludes de rosas debajo de mis cipreses. Encontrará también taludes de rosas debajo de mis cipreses. Querían que Nietzsche no era tierno. Que Nietzsche no era poético. Que Nietzsche no era un espíritu selecto. También hay. Y utiliza mis cipreses. El ciprés es el árbol de la vida. Es el árbol de los dioses. Es el árbol noble. Es un árbol casi eterno. Con una manera fuerte. Es un árbol que vive. Que siempre, al mismo tiempo, es un árbol muy diverso. Porque hay muchas clases de cipreses. Pero al mismo tiempo, es suave al tacto. Es oloroso. Ahí también estaba Dioniso. En esa escena. Fijaros vosotros que escena tan vital y tan bonita. Y ahí también está Dioniso. El dios de la alegría. El dios de los impulsos vitales. El dios de las fiestas. El dios de la comunicación con la naturaleza. En esas raíces metafísicas en las que un ser humano se cubrique con la naturaleza. Y desaparece casi como esa individualidad. Para tener el contacto con el mundo de lo profundo. Y en esa situación se encuentra Nietzsche. En realidad Nietzsche, por la noche, Zaratustra, Nietzsche, es luz. Y por el día, a atardecer, es oscuridad. Y por el día, a atardecer, es oscuridad. Aquí, después de que ha expresado toda esta introducción, aparece entonces la canción del baile. Zaratustra le dice, venga, vamos a bailar, que yo voy a cantar una canción. Esa canción del baile. Y la canción es un diálogo con la vida. La canción del baile y de mofa y contra el espíritu de la pesadez. Mientras Cupido y las muchachas bailan. Es un diálogo con la vida y con la sabiduría. Con muchísima ironía. Hay mucha ironía. En Nietzsche siempre hay mucha ironía. Y aquí hay mucha ironía. Si lo leéis veréis donde aparece la ironía. Lo insondable. Claro. Dice, en tus ojos he mirado, oh vida. He visto lo insondable. Y entonces la vida se ríe. Y dice, yo soy insondable. Yo soy como lo que estáis viendo. Un baile. Un prado. Lo que ellos no pueden sondar es insondable. Claro. Como no pueden comprender cuando se ponen a entenderlo con el espíritu. Digo, con la mente. A entender conceptualmente lo que es la vida. Porque no se puede entender muy bien conceptualmente. Entonces me llaman insondable. Pero. Lo que no pueden comprender. Dicen que es misterioso. Que es insondable. Y entonces. La vida se define a sí misma. Es increíble. Pero. Yo. Soy tan solo mudable y salvaje. Y una mujer en todo. Y no virtuosa. Aquí está la poca seriedad. Y también está el sentido irónico. De Nietzsche. Porque la vida no es tan seria. La vida es. Ese contacto. Esa alegría. Esa vivencia. Es ese juego. Ese juego. De Heráclito. Con los niños que juegan en la playa. Y va pasando. Pasa. Y viene el mar y les rompe aquello que estaban haciendo. Pero no se enfadan. Vuelven a hacerlo. Y la vida es así. Pero yo soy tan solo mudable y salvaje. Y una mujer en todo. Y no virtuosa. Aunque para vosotros los hombres. Me llame la profunda. Aquí hay mucha ironía. La profunda. O la fiel. O la eterna. La llena de misterio. Vosotros sois los virtuosos. Y vosotros que sois los virtuosos. Son los que me entregáis a mí como regalo vuestras virtudes. Pero yo no soy así. Yo no acepto esas virtudes que vosotros me vais dando. Así hablaba. Y reía. La increíble. La vida. Pero. Entonces Nietzsche. Se da cuenta. Yo que estoy definiendo así la vida. ¿Por qué la defino así? Yo que estoy viendo así la vida. Voy a preguntarme a mí mismo. Voy a ver qué dice. La sabiduría salvaje. Entonces. La sabiduría salvaje. Le dice. Un poco encorrerizada. Con él le dice. La sabiduría salvaje que él tiene. La sabiduría dionisiaca. Tú quieres. Tú deseas. Tú amas. Solo por eso. Alabas tú la vida. Eso es lo que tienes que hacer. Así es como alabas la vida. Tú quieres. Quieres la vida. No niegas la vida. No rechazas la vida. Intentas que la vida sea grande. Tú deseas. Efectivamente. Gente que no desea nada. O sea. Casi morirse. Eso es lo que desea. Y su deseo. Es contar siempre. Las desgracias. Y las tristezas. Va hombre va. Que te voy a zarandear. Tú deseas. Tú amas. Claro que sí. ¿Cómo no? Solo por eso. Alabas tú la vida. Pero al final. Resulta. Que la sabiduría. Esa salvaje. Es la vida misma. Porque esa sabiduría dionisiaca es la que nos lleva a definir la vida. Y entonces se sonríe la vida misma. Ah, estás hablando de la sabiduría. Pero si la sabiduría en la vida esa soy yo. Sí, eres tú. Pero después de estos diálogos, aquí se encuentra que la vida, como es modable, como pasa, entonces tiene sus situaciones psicológicas. Y la situación psicológica que sucede cuando ya llega la tarde y las chicas dejan de bailar, aparece un poco a la noche y entonces es precioso. Esto hay que leerlo. Porque es precioso como lo explica Rakilich. Dice, ay, y entonces volviste a abrir tus ojos, oh vida amada. Dice Zaratustra. Y en lo insondable me pareció hundirme allí de nuevo. Ay, que tienes que estar con cuidado. Porque si empiezas a pensar en la vida, caes en eso insondable con la mente. Pero él va a describir lo que sucede. Así cantó Zaratustra. Mas cuando el baile acabó y las muchachas se hubieron ido de allí, sintióse triste. Cuando no se vive así esa vida, ese contacto, esa grandeza de la naturaleza y esa grandeza de lo natural, de lo profundo en este sentido, desde lo sencillo, lo que se ofrece, entonces se siente tristeza. El sol hace ya mucho que se puso. Digo por fin. El prado está húmedo. De los bosques llega frío. La vida también tiene esto. ¿Y qué pasa cuando pase todo esto? Algo desconocido está a mi alrededor y mira pensativo. ¿Cómo? ¿Tú vives todavía Zaratustra? ¡Ay, qué pregunta! ¡Ay, qué pregunta! ¿Tú vives todavía Zaratustra? Ahora que ya no tienes esto. Ahora que se te está yendo todo este baile, este juego, que llega la tarde. Y hay unas preguntas filosóficas profundas. ¿Por qué vives? Nietzsche se pregunta. ¿Por qué vives? ¿Para qué vives? ¿Por qué vivimos? ¿Para qué vivimos? ¿Para vivir solo? ¿O con un objetivo? ¿Con qué vives? ¿Con qué vives? ¿Hacia dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿No es tontería vivir todavía? Esas preguntas que Nietzsche se hace también en la soledad. Pero son preguntas que Nietzsche siempre las supera. Son las dudas, las preguntas de aquel individuo que se está reaccionando continuamente. Hay amigos míos, la tarde es quien así pregunta, desde mí. Es la tarde la que pregunta, pero yo soy mañana, yo soy luz. Perdonadme mi tristeza. Es la tristeza la que pregunta, es la tarde. Pero perdonadme, porque yo no soy así. El atardecer ha llegado. Perdonadme que el atardecer haya llegado. Así, habló Zaratustra. Bien, ¿qué significa esto? Que la vida es todo. Esas sensaciones, pero que la vida fundamentalmente lucha. Y es lo que nos va a explicar en toda, así habló Zaratustra en todo el libro, el superhombre. Que es la grandeza de construirte, de hacerte y de ir siempre adelante y nunca hacia atrás. Subiendo, siempre. Aunque lleves, ya lo veremos en la tercera parte de Zaratustra, aunque lleves colgado un espíritu de la pesadez que como una especie de peso profundo te arrastra hacia abajo. Tú hacia arriba. Siempre hacia arriba. Y eso es lo bello. Es un capítulo donde se enfrenta a la vida y le habla. Pero lo mejor es la evidencia que tiene. La evidencia del baile, de la naturaleza, de ese juego. De ese juego. Quizás perverso. Muchas gracias.